...los pueblos cercanos a nuestra provincia y a nuestro departamento. Sí, estamos en el avance de nuestra catedral. Como ustedes están viendo, queremos cuanto antes terminarlo y ojalá que para el 24 de junio tengamos ya nuestra iglesia y nuestra catedral terminada. Contamos con los trabajadores, el apoyo de los trabajadores que están ahí luchando todos los días para que ya esta obra tan helada por todos los chotanos llegue a su término. Sí, el 26 de mayo tenemos una actividad programada con nuestros hermanos de Chiclayo, nuestros hermanos paisanos, chotanos. Queremos tener una actividad ahí para poder sacar algunos fondos más para nuestra catedral. Ustedes saben que todos los días empleamos materiales aquí en la construcción y también hay vitrales todavía pendientes para poder cancelar. De tal manera que ojalá, tener el propósito de que cuando lleguemos a la fiesta el 24 de junio, cuando inauguremos, ya quedemos con ninguna deuda. Es el propósito. Y ojalá que todos los chotanos se unan a esa gesta tan importante para que ya culminemos con esta obra que viene, vamos a decir, postragada por un motivo. Tenemos la actividad muy parecida a la actividad que tuvimos en Trujillo, la venta de cuyes, chicharrones y otros platos típicos más. Ojalá que podamos invitar a todos los paisanos y a la colonia también chiclayana de chotanos que hay allí para que nos puedan colaborar. Y solamente falta una cornisa final encima de la última ventana y luego tendremos allí también el reloj. El reloj que es tradicional y es prácticamente histórico en nuestro pueblo de Chota, el reloj antiguo. Entonces, es patrimonio de nuestro pueblo, hay que ponerlo allí. Y luego tenemos ya en la parte final, última, tenemos un Cristo de dos metros y medio, un Cristo resucitado. El significado de nuestra fe cristiana que todo prácticamente termina y tiene su culmen con la resurrección del Señor. Y mira, tenemos todavía algunas cornisas de las ventanas que están a los costados que están trayendo ya de Lima y también tenemos los balaustres que estamos también coordinando para que nos puedan traer de Lima, ya para que podamos embellecer más la catedral. Y hay algunos materiales más todavía que faltan llegar, como es nuestra puerta también, que ya está hecha, está ya terminada. Y gracias a la colaboración y al apoyo de nuestro amigo, el ingeniero César Acuña, que nos ha apoyado, nos ha colaborado con la puerta de la catedral. Entonces, pues contamos con ese apoyo y ojalá que las personas, los empresarios, los amigos, sigan apoyando nuestra catedral, sigan apoyando nuestra construcción. De tal manera que, como repito otra vez, lleguemos para el 24 de junio sin deudas con nuestra catedral de Chota, que es nuestra baile marinera. Entonces los invitamos a todos porque justo el baile marinera también lo está organizando el comité pro construcción de nuestra catedral para sacar fondos para nuestra iglesia.